Bueno, este convenio comienza en un trabajo conjunto de la Universidad de Ustedes, del Bío Bío, ¿cierto? En el Consejo Público Privado, en donde también participa CEDUR. Y desde ahí nace la génesis, digamos, de la alianza estratégica para el convenio de desempeño en el cual estamos trabajando ahora. Ahora, los efectos respecto al CEDUR, si logramos este tema, y no solamente para nuestra institución, sino que para la provincia de Arauco, son formidables. O sea, debemos hacer este esfuerzo porque es una responsabilidad que tenemos con la zona de Arauco para poder darle nueva oportunidad a la gente de la provincia. Hace exactamente un mes que yo he estado tomando estas actividades, ¿cierto? Así que estoy recién reintegrándome a este trabajo, pero principalmente hoy día contamos con la forma en que se va a trabajar en las carreras de administración, entonces ahora viene un proceso que nosotros tenemos que ver la propuesta que ustedes nos plantean, estudiarla, si es factible. Bueno, principalmente el impacto es que los alumnos van a poder continuar, ¿cierto? sus estudios en la universidad, que es una de las consultas recurrentes que hay sobre los convenios. Así que encuentro que es una muy buena iniciativa y esperemos que se logre con éxito. Que no tengo duda. ¡Gracias!